Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 con 52 minutos, tiempo del tiempo en la ciudad de Guadalajara. Vemos las condiciones actuales y ya están por salir de casa, solamente 15 grados en el aeropuerto. Sabemos que en la periferia de la ciudad es un poco más frío, la estación marca solamente 11 grados. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema, el servicio meteorológico nos informa que tenemos todavía el avance del sistema frontal número 41, que estará ocasionando además de bajas temperaturas, también vientos fuertes en el litoral del Golfo de México. Además, como vemos en los mapas de pronóstico, lluvias en los estados de Veracruz y parte del sureste del país. Estas lluvias se pueden presentar de moderadas a muy fuertes. Pero mientras tanto, aquí en el occidente de la República continúa el tiempo bastante estable, temperaturas cálidas, así como tardes soleadas para aguas calientes, León y Morelia. Vemos el día de hoy un cielo despejado, temperaturas máximas de 29 y 31, mínimas de 12 y 13 para el día de mañana. En Tepic, Nayarit subió a los 31 y en Colima se espera una máxima también bastante cálida de 33 grados. Aquí en el estado de Jalisco, principalmente para la zona norte en Colotlán, así como en Los Altos, temperaturas máximas de 31 y 32, mínimas de 10 y 12 para el día de mañana. En Ciudad Guzmán, la máxima de 28, mientras que para Puerto Vallarta estas condiciones son bastante favorables. Cielo despejado y una máxima de 29. Aquí en la ciudad de Guadalajara, tómenlo también mucho en cuenta, el día de hoy la temperatura sube nuevamente hasta los 32, continúa el cielo despejado y los índices de rayos ultravioleta bastante altos, así que recuerden usar un buen bloqueador solar. La temperatura al anochecer desciende a los 18 y los próximos días estaremos amaneciendo entre los 14 y los 15 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Aquí continuamos con más, pero por lo pronto veamos este mensaje.